¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Legend of Zelda Ocarina of Time. Estamos aquí en el centro musical de Hyrule. Están todos tan impresionados con esta excelente música que no se pueden ni mover. Veanlos, ahí están. Ellos dos allá atrás con las gallinas inmóviles. Hasta las mariposas que están ahí a la derecha no se pueden mover. Lo único que se mueve aquí es mi asistente y muy amable que está bailando el ritmo de música. Pero pues ya, hay que seguir nuestra aventura. Ya que detenemos la música ya todo regresa a la vida. Tenemos el poder de controlar el tiempo. ¿Esta acaso es la ocarina del tiempo? ¿Detenemos el tiempo cuando lo usamos? Yo creo que sí. Eh, bueno. No sé si nos faltó revisar algo aquí en este pueblo, pero... Vamos a buscar a Zelda para que ya no nos regañe Navi y a ver si ya con eso se calma. No me acuerdo si teníamos que hablarle a ella otra vez o no. No me acuerdo si le hablé. Tengo mucho que lo jugué. Lo jugué ya hace tiempo que ya ni me acuerdo en qué nos quedamos. Papá fue al castillo a entregar algo de leche y aún no ha vuelto. Ok. Creo que eso nos va a ayudar para más adelante. Así que vayamos al castillo. Pero... Yo creo que los guardias muy amables nos van a dejar entrar. Porque la reina... Es la reina de todos nosotros. Y da audiencias a todos. No importa que seamos pequeños y verdes y ya. Hey, Dema, por aquí. La princesa está dentro del castillo, ahí delante. Ten cuidado de que no te cojan los guardias. En este mundo el tiempo va suave. Pero se detiene cuando estás. En el rancho Nonlon o en una ciudad. Si quieres que este fluya normal, debes salir de la ciudad. Bien, bien. ¿Hacia dónde te vas ahora mismo? Hoot Hoot Hoot. ¿Quieres oír lo que te he dicho de nuevo? No. Ah... Nintendo, no sé... Cree que somos pésimos o algo. Y... Siempre nos quiere repetir las cosas. Oh, eres un chico. Listo. Buena suerte. Ho, ho. Y si no te acuerdas qué hacer. Ja, ja. Ya verás. Nintendo tenía razón siempre. Porque te vas a perder. Y no vas a saber qué hacer. Y vas a decir. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Si tan solo tuviera una hada molesto a un búho. Que me esté recordando qué tenía que hacer. Cuando no sepa qué hacer, voy a llorar. Y ese búho y esa hada se van a estar riendo. En el fondo de mí. No, no. Vamos a agarrar estas piedras. Pero al parecer no hay nada aquí. Creo que también podemos topar enfrente de los árboles y nos dan cosas. Sí, sí. Ahí está. Oh my god. Ah, mira. No pensé que hubiera salir una escúltula aquí. Uy, entonces voy a tener que golpear todos los árboles del universo para ver si salen escúltulas. Si tenemos una escúltula de oro, tienes un vale de prueba. Somos bien valientes. Sí, soy valiente guardiá. Déjame pasar. Voy a ver a la princesa Zelda. Mi destino me lo encomienda. Así que quieres ver a la princesa Zelda, ¿eh? Seguro has oído hablar de ella en la ciudad y deseas conocerla. Bueno. No. Vete. Lárgate de aquí. La princesa nunca concederá una audiencia a tipos como tú. Oh. ¿Qué pasó, Navi? ¿Qué pasó? El gran árbol de Kukira que visitemos a la princesa. Sí. Estamos en eso, Navi. Gracias. Muy amable. Acabo de decir que sí. Me vas a tener que recordar siempre que tenga que hacer algo, pero pues no. Y pues, ¿qué hacemos? Me imagino que esta liana que está aquí es como para irnos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos irnos por aquí, ya que el guardia no nos deja pasar. Tal vez tengamos que entrar a la mala. Pero también hay guardias arriba, ¿eh? Entonces tal vez tenga que saltar y volar hacia allá. No, no creo. Tu piedra me vas a decir que tengo que hacer. Esta estatua es de un ojo. ¡Puede penetrar tu mente cerrada! No, gracias. A ver, ¿me podré bajar por aquí? No puedo ver. No puedo ver mientras estoy en esas escaleras, ¿verdad? Ah, ya pasé tu guarda. Con permiso. Knock, knock. Princesa Alda, ¿estás aquí? Ocarina del tiempo. No. Ya, ya pasé. Ah, qué genial soy. Hay otro guardia ahí. A ver, ¿qué dice este letrero? Tienen la vista igual que los soldados del Metal Gear Solid. No me ven, aunque estoy enfrente de él. Cerrado. Ah, está cerrado. Necesitamos bombas. ¿Navi, tú me puedes decir qué está pasando aquí? No. Que diga, oh, mira Link. Parece que puedes poner una bomba ahí. Oh my god. Ah mira, se está haciendo de noche. Tal vez de noche nos ayude para poder pasar por aquí. Tal vez. O tal vez no. No, no. No hagas tus ruidos, Link. Que te va a escuchar los guardias. ¿Y guardias se van? ¿No se van a dormir hace ya de nochecita? No sé si los guardias se van o no se van. Al parecer no se van a ir. Entonces, este... ¿Qué hago? ¿Me voy por aquí arribita? ¿Podré subir? Sube, 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 sube. Atrás de él. Ahí está. Somos todos unos ninjas. Tengo que golpear ese árbol, pero si hago algún ruido se me hace que ese guardia me va a ver. ¿Me verá? A ver. Eh, no. Está ciego y sordo aparte. ¿Qué tipo de guardias contrata Zelda, eh? ¿Qué hay otra escultura? No. A ver. Hay que estar viendo para que no nos vayan a ver los guardias. Vamos, Link. Tú con tu traje de verde te camuflajeas. Que no te vean. Nomás no grites. Como siempre gritas. Vamos a ver. ¿Acaso podremos subir por aquí? En estas piedritas. A ver. Ya me siento yo todo un porón en el Ocarina of Time. No sé qué estoy haciendo, pero al parecer sí estoy llegando hacia donde tenemos que ir. Ya hay un canal. Ya hay dos guardias. Ok. Pues... ¿Tendremos que irnos por el agua o qué? A ver. Ya se hizo de día. Qué rápido pasa el tiempo. Ah... ¿Nos podremos ir colgaditos aquí como si fuéramos Metal Gear? Porque... A ver. Estas se están viendo hacia enfrente. Tal vez si nos vamos despacito no nos escuchen. O no nos vean. La, la, la. No hay nadie aquí, guardia. Vigilen muy bien enfrente de ustedes. Ah... ¡Eh, tú, alto! Tú, chico, ven aquí. Ah... Y así terminan las aventuras de Link. Gracias por ver. Link fue arrestado y fue encarcelado. Y fue enjuiciado para que nunca pueda volver a salir de la cárcel. Por atentado de... Ah, mira. No, esto no es Chrono Trigger. Bueno, fuera. ¿Vas a ir al castillo, chico, del hada? ¿Te importa buscar a mi padre? Se habrá quedado dormido en algún lugar del castillo. Qué forma de actuar para un adulto. Oh, sí. Si le buscas, te daré esto. ¿Lo buscarás por mí? He estado incubando este huevo con ternura. Tenemos un huevo raro, parece como si se moviera algo adentro Ajustalo en la C y ver que pasa En su pantalla de elegir objeto, ponlo en la C y pulsa el botón para usarlo No se si tenga que hacer lo mismo Pero bueno, me imagino que necesitamos este objeto, entonces fue bueno que nos descubrieran No, Link, no te caigas, no te caigas Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si no me ven Nada, escóndete, tú brillas mucho Escóndete A ver, al parecer ese no nos ve Entonces nos podemos tirar por aquí No, Adita Es como una luz de bengala que dice ¡Ey, mira! ¡Invasor aquí! A ver, abrimos la puerta, knack knack Ok Entonces por la subidita de aquí, ¿verdad? No nos vaya a ver este guardia de acá Creo que sí me... ¡Ah, sí me vio! El otra vez no me vio Creo que estuve muy cerca Me faltará hacer algo bien A lo mejor de noche no me ven tan fácil o qué será Ahí no tienes tú una caja o un stealth camouflage o algo, amiga Colócalo en el C para incubarlo, jiji Mi padre se despista mucho para ser adulto, ¿verdad? Ok Gracias, amiga ¿Puedo usar el huevo para lanzárselo a la guardia? Y que no me vea Bueno, vamos a ver ¿Será que me tendré que ir despacito? ¿O cómo fue que no me vio la otra vez? Guárdate Guárdate, adita Bueno, no creo que la haga afecte en algo Yo solo lo decía de broma Vamos a ver Entramos aquí Vamos a recrear los pasos que hicimos Vamos a ir acá a la piedra Ya está volviéndose a hacer de noche Ok Ándale, sí, me subí por acá No por allá A ver Se me hace que por aquí Aquí no me ve Con permiso Gracias No escuches ningún paso por ahí, soldado ¡Mira un lobo! ¡Vayan por el lobo! Ese lobo Bien, se escucha que está cantando a la niña No había escuchado Es como para que Ah, mira La amiguita vino hasta acá Y algo quiere decirnos Cantando, no sé Pero bueno, se me hace que ahora me voy a tirar al agua Porque Aunque pasemos atrás de ellos Igual me Me escucharon Aunque estén volteados del otro lado Entonces vamos por el agua a ver qué pasa ¡Eh! ¡Ahí hay dinero! Hay dinero Pero tengo ya el bolsillo lleno ¡Qué triste es! Eso sí me pasa muy seguido en todos los celdas Yo creo que a todos les pasa Pero Que Tienes dinero Lleno siempre Lleno y no ¿Cómo se dice? Pues Consigues más dinero y no puedes tenerlo Porque ya tienes el bolsillo lleno Así que todos esos cristales No sé qué les haga Link La verdad Los tira a la basura O Ok, aquí está el señorcito este Tendremos que poner el huevo Y incubará instantáneamente ¿O cómo será? O tal vez con una amplia melodía Podremos despertarlo O a resorterazos O a palazos A ver Despierta señor Con mi melodía Despierta Despierta Se Ya No Esta ocarina no sirve de nada Ok Eh Gallina Parece que el objeto no funciona aquí ¿Cómo que no funciona aquí? No me digas que tengo que incubarlo o algo ¿Cómo incubará? ¿Tendrá que pasar algo de tiempo o qué? Ah Me imagino que estas son las cajas de leche Mira un pollo salió del huevo que estabas incubando Es el milagro de la vida Wow Que rápido pasó Ok, ahora sí Despiértese ¿Qué está pasando? No puede alguien dormir un poco por aquí Sí Llevas como Cinco días dormido seguido Señor Mario Bros Hola ¿Y quién podrías ser tú? Sí Soy Talon Dueño del rancho Lund Lund Vine al castillo a entregar una leche Pero Me senté a descansar Y creo que me quedé dormido ¿Qué? Malon me está buscando Desde hace cinco días Me voy a verla ahora mismo ¿Cómo? No ha sido buena idea dejar a Malon ahí esperándome Es la única que se preocupa por mí Oh my god Tengo que ir corriendo a Mario 64 ya Se parece mucho a Mario Pero bueno Me imagino que el sentido de esto era para quitarlo de aquí Para empujar estas cajas Mi sentido arácnido de Zelda me lo dice Aunque esta puerta está muy intentadora a entrar aquí Pero no se ve como que sea una puerta de verdad Así que Vamos a empujar estas cajas entonces pues Empujamos Vamos a tirar la leche al río No creo que estas sean de alta importancia Viva aventura es más importante que la leche del castillo Todos los héroes de Nintendo no piensan en las consecuencias de lo que hacen Tal vez vayan a salvar a la princesa Zelda O a la princesa Peach O tal vez No se A cualquier cosa Pero siempre Andan destruyendo castillos Andan destruyendo Vidas de otros pobres animalitos Los bebés de sus Koopas Los Koopa Kids se quedan sin casa Sin educación Sin nada Porque siempre Bowser tiene que andar Reconstruyendo sus casitas Y sus castillos Y así Y Link Aquí Bueno no Estaba equivocado de ti Link Yo pensé que ibas a tirar esto al río Pero no Afortunadamente había unas escaleras aquí Y no se callaron las cajas Así que El bienestar lácteo Del reino Está a salvo por ahora Pero seguiré viéndote Link Seguiré Seguiré atento A ver si no estás haciendo más crímenes Porque yo sé que todos los personajes de Nintendo Son terroristas ¿Esta puerta serviría de algo? No En este lugar sí lo reconozco Vamos que aquí no podemos No podemos mover la cámara Ok Señor guardia No me veas por favor Ok bueno Mandatorio referencia de Metal Gear Aquí Insertat Ni todo lo que quiera Vamos Camina Eso Es que si me paso Por aquí se me hace que me va a ver Así que ¿Qué hago? ¿Me escuchará Si me paso cerca? No Ok Espero no me veas No me veas No me veas Soy verde Me camuflajeo Ok Este de allá Se ve más rápido De lo normal y está como que tiene ganas de ir al baño tengo que ir al baño oye me cubres por ahí escuché que hay un niño de verde escondido y nos está haciendo la vida imposible así que no tienes de otra no vayan a caminar de vuelta hacia acá con permiso usted vaya al baño bueno aquí me imagino que lo más fácil es irse por arriba no 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 aunque si quieres si quieres cerrar la reencarnación de la avaricia puedes ir por esas rupias que están ahí aunque tengamos ya la cartera llena no link no grites sal sube las escaleras no grites cada que des un escalón que no ves que no queremos que nos escuchen ay link bueno también mi imaginación imaginativa me dice que estas plantas no son resistentes y que tenemos que irnos por el centro así que voy con toda la delicadeza del universo por el centro con permisito tengo que ir a rescatar al mundo pero ustedes no me dejan ustedes mismos guardias guardias de la justicia podré saltar aquí y gritar y que no me escuchaste espero que si todo está a salvo y sano y ahora estos dos vamos a ver hey hey caminen espero no me descubran porque no sé me imagino que si me descubren me van a dejar desde desde esta afuera del castillo no quiero volver a hacer todo esto vamos guardias yo sé que están meditando mucho su su guardia pero pues como lo hacemos para que caminen un poco más rápido me imagino me imagino imaginación imaginativa me dice que me puedo ir así por aquí vamos camina antes de que venga tu amigo andale eso eso muchas gracias con permisito y aquí es donde sale Garen DEMASIA es un video que bien me acuerdo ok oh oh camina 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 otro soldado eso camina de nuevo eso ya creo que es todo con permisito soy podría ser un terrorista y podría llegar ok lo logré bonita seguridad que tienen en el castillo y así el asesino de Zelda llegó atravesó a todos los guardias lentamente se acercó con su cuchillito kokiri y su escudo de arbolito pisó sobre sus flores las pisoteó lo más posible porque odia la vida misma se acercó sacó su espada la targeteó ah no podemos targetarla se acercó se acercó ah Zelda soy un asesino no no estás bien quién quién eres cómo cómo habitaste a los guardianes pues ya ves a los guardias que tienes contratados mira deberías de contratarme a mí dame una bolsa de nueve mil rupias y llénamela y te digo todos mis secretos oh ¿qué es eso? es eso un nada ah yo pensé que ibas a preguntar qué era esto que tenían en la frente no es mi nariz está muy puntiaguda pero pues no es mi culpa así me hicieron entonces eres ¿vienes del bosque? entonces entonces por casualidad no tendrás piedra espiritual del bosque ¿verdad? esa piedra verde y brillante ah creo que de pura casualidad si tenemos una de esas piedras Zelda pero es mía así que no te voy a decir que no ay me da miedo decirle que no y que me corra del castillo y que tenga que volver a entrar pero ya saben a mí me gusta siempre decir que no pero ay no sé qué pasa si le digo que no no bien eso es raro pensé que podría ser el que aparecía en mis sueños ¿no la tienes? cuéntame la verdad ¿la tienes? ok y así hasta que le digas que sí me imagino estaría genial game over yeah y así Link le dijo que no a Zelda y rompió su destino Hyrule se fue al demonio y todos perecieron gracias a la ira de Ganondorf sí aquí está la piedra justo como no creía tuve un sueño en el sueño nubes oscuras de tormentas se cernían sobre todo Hyrule pero de repente un rayo de luz salió del bosque separando las nubes e iluminando el suelo la luz se volvió en una figura que sostenía una piedra verde seguido por una hada era verde y orejón y tenía una nariz puntiaguda como tú sé que esta profecía anuncia la llegada de alguien del bosque sí creo que podrías ser tú el elegido oh lo siento te he contado mi historia y ni siquiera me he presentado aún nada ¿cómo te llamarás? no sé ¿cómo te llamarás? no creo que seas tú la princesa Zelda ¿verdad? soy Zelda princesa de Hyrule oh mucho gusto amiga ¿cuál es tu nombre? yo me llamo Dema no soy Link ¿Dema? raro de alguna forma me es familiar ¿será que usamos la sílaba Dema en demasiadas palabras? ¿lo entienden? en demasiadas voy a hablarte del reino sagrado que ha pasado de vida en vida por la familia real de Hyrule por favor no digas este secreto a nadie no este secreto es para todo el mundo todos me están viendo en YouTube y todos lo sabrán vamos no seas un bocazas no sé qué sea un bocazas que no seas como un bufón o no sé por favor no le digas este secreto a nadie bueno ya está bien ustedes que están viendo este secreto no puede salir en ningún lugar así que no le digan a nadie el secreto leyenda dice así esta leyenda ya me la contaron las tres dioses ocultaron la trifuerza que contenía el poder de dioses por aquí en Hyrule el poder que concede todos los deseos del que tenga la trifuerza en la mano si alguien con un corazón justo pide un deseo llevará a Hyrule a una época dorada de prosperidad si alguien con una mente malvada consigue un deseo que su deseo sea dado el mundo será maligno y diabólico así está escrito así que los sabios hicieron el templo del tiempo para cuidar la trifuerza de gente mala entendiste la profecía y quieres que te la vuelva a contar de nuevo dos o tres veces más eso es el tiempo del tiempo ah el tiempo del tiempo eso es el templo del tiempo es la entrada del reino sagrado y se puede entrar desde nuestro mundo pero esta está sellada con un muro de piedra llamado puerta del tiempo y para poder abrir la puerta se dice que necesitas tener las tres piedras espirituales y otra cosa que necesitas es el tesoro que la familia real guarda junto con esta leyenda la ocarina del tiempo no una ocarina ordinaria fea gris verde de café de café como la que tienes tu niño del bosque has comprendido bien la historia que te he dicho si porque luego si le decimos que no nos vuelve a contar todo eso es bueno olvide contarte que justo ahora estaba espiando por la ventana el otro elemento de mi sueño las nubes oscuras creo que simbolizan a ese hombre de allí quieres mirarlo por esta ventana no no soy un metiche mirón por favor si no te das prisa se irá ah pues yo no te vi muy apresurada con tu historia señorita princesa mira está ok ya ahora si me toca pasar ves al hombre de los ojos malvados es Ganondorf el hilo de las Gerudo ah de las Gerudo porque creo que todas son Gerudo menos él viene del desierto que está lejos al oeste aunque él jura lealtad a mi padre estoy segura de que no es sincero las nubes oscuras que cubrirán o que cubrían a Hyrule en mis sueños eran un símbolo de Ganondorf tan 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 que pasó te vio creo que no no tiene ni la menor idea de lo que planeamos aún quien pisoteó mis flores ah si le conté a mi padre mi sueño sin embargo no creo yo que fuera una profecía pero puedo sentir sus malvados deseos lo que Ganondorf está buscando tiene que ser el gran la gran trifuerza del reino sagrado habrá venido a Hyrule para obtenerlo y quiere conquistar Hyrule no el mundo entero por supuesto Dema ahora somos los únicos que podemos cuidar a Hyrule dos niños con orejas puntiagudas porfa no te creo oh pobrecita bueno no me crees por favor créeme mis profecías nunca han sido malas porfa así está bien te creo gracias todo vale la pena para esa sonrisa me me temo tengo la sensación de que ese hombre destruirá a Hyrule tiene ese poder tan terrible pero menos mal que has venido no dejemos que Ganond consiga la trifuerza protegeré la ocarina del tiempo con todo mi poder no la tendrá nunca tienes que irte y tomar las otras piedras debemos conseguir la trifuerza antes que él y luego vencerlo una cosa más toma esta carta estoy segura de que te ayudará y has recibido la carta de Zelda wow la carta tiene una firma de la princesa ya tenemos un autógrafo de Zelda esto valdrá millones en unos años colócala en la y muéstrala con la C en la subpantalla de elegir objeto ponla en la C y úsala con el C para mostrar a la gente después de que presiones el C podemos mostrarle la carta a ella para hacer carta de excepción mira esta carta esta genial parece que el objeto no funciona aquí tienes algo más que decirme Zelda mi cuidadora te guiará fuera del castillo no tengas miedo a hablar con ella cual cuidadora me descubrió la cuidadora esa cuidadora es muy ninja y se apareció de la nada no sé por qué a veces cuando están muy lejos los personajes o los enemigos no se ven pero como que su cuidadora no me acuerdo como se llama ahorita nos dice su nombre yo creo está muy lejos y no ella no se desaparece ella sí está ahí no sé si sea alguna opción del emulador que tenga que cambiar para darle más RAM o algo a la emulación y que no se desaparezcan de tan lejos Impa creo que es Impa ¿no? hola tú sales en Hyrule Warriors ¿verdad? ¿dónde está tu espadota gigante? soy Impa de los Shake Hands soy la responsable de proteger a la princesa Zelda todo es exactamente como ella lo predijo eres un chico valiente te estás dirigiendo a una nueva gran aventura ¿verdad? en el sueño de la princesa mi papel era mostrar la melodía al que venía del bosque esta es una vieja melodía que ha transmitido la familia real he tocado esta melodía para la princesa Zelda desde que ella era tan solo un bebé hay un poder misterioso en esas notas ahora óyeme muy bien memoriza esta canción arre... ah no derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha se me hace que va a estar muy difícil y no me lo va a aprender abajo arriba no sí 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 no si ya no no Aprendiste la nana de Zelda En inglés se llama Zeldas Lubali o algo así Lulavi o algo así ¿Cómo se dice en español? No me acuerdo Como que nana suena raro Es como un arrullo Si los soldados del castillo te ven Habrá problemas Déjame guiarte fuera del castillo ¿No hay tesoros aquí? Quiero ver si hay tesoros Se me hace que no hay nada Igual creo que si queremos entrar Podemos volver a escabullirnos Pero no creo que haya algo Igual si hay algo Ustedes me dirán en los comentarios ¡Ay Dema! Se te pasó una escúlpula En el quinto árbol Donde estaban los guardias Debes ser valiente Debemos proteger a nuestro mundo de Hyrule Échale un buen vistazo a la montaña Es la montaña muerte Hogar de los Goron Tienen la piedra espiritual de fuego Ok Ahí está una piedra Y la otra A los pies de la montaña de la muerte Verás mi pueblo Kakariko Ahí fue donde nací y crecí Deberías hablar con Alguno de sus habitantes Antes de subir a la montaña muerte Ok La canción que te enseñé Tiene un misterioso poder Solo se les permite saberla Al entorno de la familia real Así que ya eres de la familia Recuerda que esto te ayudará A probar tu relación con la real familia O con la familia real La princesa espera que vuelvas al castillo Con las piedras ¿De acuerdo? ¿Contamos contigo? Digo, contamos contigo No te estoy preguntando Adiós Ah, es una ninja Es toda una ninja Se pareció Con una bomba ¿Para qué haces eso? No es como que te estés escapando de mí Nomás querías irte con estilo ¿Verdad? Y ponerme en ridículo ¿Verdad? Eso es lo que querías hacer Pero bueno Entonces aquí terminamos este episodio Continuamos en el siguiente video Probablemente Desde otro vistazo Al pueblo este de Hyrule Tal vez entremos a la de eso de minijuegos Para Pues para practicar el El minijuego ese de disparos Tengo que aprender a A moverme bien con esto Afortunadamente si funciona Como debe de ser Invertido Presionamos hacia abajo Se va hacia arriba Esto me va a ayudar mucho Ya nomás tengo que Aprender a hacer la puntería bien Y ya Porque yo cuando juego todo así Shooters Así con un control de Pues de consola Yo soy De esos que juegan invertido De esos que arruinan Las fiestas de amigos De que están todos jugando Y pasando el control Y de que Ah déjame Presiono start Y opciones Invertir control Ah ok Ahora si juego Ah perdí Ok Se lo pasas el que sigue Y el otro Ay que es esto Que que Ah si es que Dema Juega con el control invertido Y ahí va otra vez Opciones Cambiar control Quitar invertido Y así Pero me imagino Que no soy yo el único Así que Bueno Espero que les haya gustado Continuamos En los próximos episodios De Zelda No me sale el espadazo Ahí está Mira Me cerraron el puente Mínimo ahora No estaba enfrente de él Ahora no hay un niño En el puente Lo cerramos igual Si Quítese usted Me imagino que aquí Podemos juntar rupias Así Así Porque estos no dejan De salir en la noche Salen rápidamente Pero no es como Que nos hagan falta rupias ¿Verdad? Puta lo es eso Y bueno Pues los veo en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Continuamos con A ver A ver Que hago No se la verdad Que hacer Yo creo que si Voy a tratar de hacer Ese minijuego De puntería Y Pues Si no se que mas hacer Pues vamos a Darle otro vistazo Al pueblo cacarico Y pues Nos dirigimos Hacia el pueblo ese De Goron A ver que tal A la montaña de la muerte Suena muy acogedor Y amable ese lugar La montaña de la muerte Tantas rupias Que estamos tirando a la basura Pero bueno Aquí nunca es total Nunca terminará Así que los veo En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Saludos a todos Ale bye